Continuamos señoras y señores, continuamos en tu canal de YouTube Hermes Ramírez H Deseándote mucha pero mucha buena vibra Deseándote mucha pero mucha buena vibra Oros, dinero Copas Copas Tienes el 8 de copas, 7 de oros 5 de copas Vas a asumir compromisos que no son tuyos Vas a asumir compromisos que no te pertenece Vas a asumir compromisos que no te corresponden De la noche a la mañana Empiezas a sumar, a sumar compromisos Vas a cargar una cruz Hay alguien que va a acercarse a tu vida Porque tiene un plan perfecto Esta persona está interesada, interesado En llegar a tu vida Porque tiene un propósito Hay una persona Que tiene un propósito contigo Está pensando en hacer algo Veo que de repente un ejemplo Tú tienes una relación con alguien Y ese alguien Tiene familia A esta familia le conviene La unión tuya con esta persona Harán lo humanamente posible A tus espaldas O a la espalda de esta persona Te van a hacer brujería En el pasado En el pasado Alguien buscó de que tú no te separaras De tu marido De que tú no te separaras De tu mujer De que tú no te separaras De tu novio De tu novia Pero aquí habla Que alguien te hizo brujería Para que no te separaras De él o de ella Alguien en el pasado Buscó la manera La forma De hacerte algún tipo de daño esotérico Para que tú no perdieras el rumbo Con esa persona Copas Sagitario Estás cargando una cruz muy grande Estás cargando una cruz muy grande Estás teniendo muchas Y muchas Y muchas Responsabilidades Sin embargo Tú no puedes con tantas cosas Tú no puedes con tantas cosas Y estás buscando la manera La forma De poder construir un futuro Estable para ti Oros 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 Veo que vas a comenzar unos estudios Tú te vas a preparar Profesionalmente Tú te vas a preparar Te vas a capacitar Profesionalmente Sagitario Hay personas que piensan O creen Que tú te vas a calar Toda tu vida A una persona Que te da mala vida Hay personas que piensan Que tú te vas a aguantar A una persona Por el hecho De que esta persona Te da dolores de cabeza Te lleva por el camino De la amargura Quizás Ese es tu problema Agarra tu gallo muerto Bueno, ese es problema tuyo Tú te casaste Nadie te mandó que te casara Nadie te obligó a que tú te casaras Es tu problema Entonces Aquí tú vas a sentir Como un sentido de culpa Vas a sentir Como un dolor Una preocupación Porque Caramba Estoy asumiendo problemas Que no son míos Que no me corresponden Pero aunque esté comprometido Comprometida No significa Que por la irresponsabilidad De esta persona Yo tengo que cargar esa cruz Sagitario Tú cargas una cruz Y vas a cargar una cruz De alguien Que por su irresponsabilidad Por su inmadurez Por su incapacidad No ha podido salir de abajo Y quizás no quiere No le da la gana No se preocupa De salir de abajo Un ejemplo Este es un hombre O una mujer No trabaja Es tu marido O tu mujer No trabaja Está en la casa Todo el tiempo Come más que una lima nueva Aparte de eso Pelea Discute Es una persona floja Claro Compró la casa La casa es de él Pero en el matrimonio Es de ambos O Ella compró la casa El hogar de ambos Entonces Siente No me voy de la casa Porque esta casa También es mía No me puedo ir de la casa Porque esta casa También me pertenece No me voy a divorciar Porque si no va a venir otra A quitarme la casa Otro A quedarse con lo que es mío Amiga Estés con él O no estés con ella Esa propiedad Le corresponde a ambos Porque no hay una capitulación Sin embargo Yo creo que lo lógico aquí Es que tú tienes que buscar tu felicidad Y no puedes seguir amarrado Amarrada Anclado Anclado A una persona que no funciona A una persona que no funciona Veamos tu salud En la parte de tu salud Tienes oros Oros Y bastos Esto significa Un gasto de dinero Para ti Te pregunto Tú cargas una cruz Tú te preocupas Y gastas dinero Por los demás Por los demás Los demás Que han sido irresponsables O Es tu obligación Caramba Imagínate Dios no lo quiera Dios no lo permita Tú caigas enfermo O enferma Sin dinero No te preocupaste Por tener un seguro Por un seguro de hospitalización O de cirugía Caramba Dios mío Las cosas se te ponen Bastante difíciles Entonces Tú te enfermas Sin seguro Nadie te va a dar la mano Vas a tener que hacer Una obra de calidad O A través de una plataforma digital Solicitar una ayuda económica Solicitar un respaldo Económico Solicitar una ayuda De tipo económica Entonces Aquí habla Bastos Oros Oros En la parte de tu salud Tú tienes que velar Tú tienes que velar por tu salud Trabajar por tu salud Hacer lo que a ti te apasiona Pero sobre todo Cuídate de la salud Porque aquí habla La enfermedad silenciosa La que no aparece Sino la que No aparece en este momento Sino en el momento final Es que se asoma O sea No hay cura Es terminal Es complicada Porque no te hiciste Exámenes médicos Porque tú pensabas Que estaba bien Porque tú pensabas Que te sentías bien Porque tú pensabas Que estaba bien Y te descuidaste Con la salud En lo económico A veces te quitas Te quitas el pan de la boca Tú recibes dinero Lo escondes Pero no tienes mal corazón Porque a quien lo necesita Tú ayudas Quien necesita Tú ayudas No tienes egoísmo No tienes egoísmo A ti te piden un dinero prestado Si es alguien que tú quieres Si es alguien que tú estima Tú le das este dinero Ahora bien ¿Tienes un seguro? No ¿Tienes una póliza de seguro? No ¿Tienes algo que determine? ¿Tienes un negocio? No ¿Para qué tú prestas un dinero Si te hace falta? Mi pregunta ¿Por qué no gastas ese dinero En un tratamiento médico para ti? Córtale la raíz A todo el mundo Que te vean cara de Tonto Que te vean cara de tonta Aquí se van a aprovechar de ti Van a aparecer un clavo Un martillo Dame 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 Usted Sacitario Sea cuidadoso Cuidadosa Con su dinero Aquí tú quieres invertir Quieres producir ganancias Quieres tener dinero Bienestar Pero dime ¿Qué estás haciendo? Para generar ingresos En la parte Nuestro lugar En la parte De tu trabajo En la parte de tu trabajo Tú trabajas demasiado Trabajas Wow Espectacular Pero trabajas ocho horas Y en esas ocho horas No eres millonario Amiga Te lo vengo diciendo Las plataformas digitales Van a socavar la televisión Y la televisión Va a tener que meterse En plataformas digitales Las plataformas digitales Es lo que a ti Te va a ayudar a ti A crecer Busca la manera De aprender Marketing digital Si tu hijo sabe informática Tu hija sabe informática Busca la manera La forma De aplicar eso en tu vida De aplicar eso en tu vida De aplicar eso En tu vida Busca la manera La forma De aplicar eso en tu vida ¿Me explico? Entonces En la parte En la parte de tu trabajo Busca la La forma de tú Montar tu negocio De aprender Un arte Un oficio Busca la forma De generar ingresos No dependas de nadie Busca la manera La forma De construir tu futuro De afianzarte Económicamente Porque en la parte laboral Escríbelo El día que tú quedes Sin empleo Nadie Nadie te va a recomendar O a menos Que sea alguien Que te ame Que te quiera Que te adore Pero aquí habla Que tienes que buscar La manera La forma De construir Tu propio negocio En el amor En el amor Has llevado Las decaín Te han golpeado Demasiado Entonces Aquí habla Que a ti te ha tocado Muy duro Muy fuerte Asumir situaciones Que no son tuyas El hecho de que Tú estés Enamorado Enamorada No significa Que tú tengas Que aguantar cosas Que denigren Que te denigren Como persona Que te humillen Como persona Que te golpeen La moral Como persona No Tú no puedes Tener a tu lado Una persona Que denigre De tu condición Que te juzgue Que te critique No te aporte No te ayude No te respalde Hay muchos Sagitarianos Y sagitarianas Que están felices En su matrimonio Sí Pero aquí hay muchos Que tienen una relación Que han sufrido Demasiado Que se han golpeado Demasiado Entonces Aquí hay personas Que han estado Contigo Amarrados Amarradas Porque a la familia Les estorba Por fin Gracias a Dios Se casó con esta mujer Se casó con este hombre Gracias Llévatelo Llévatelo Eso no sirve Hay personas Que se alegran De tu matrimonio Porque saben Que vas a cargar Con una cruz Porque no te lo dicen Porque saben Que vas a cargar Con una cruz Pero tú como buena Samaritana Buen samaritano No vale Él va a cambiar Ella va a ser Espectacular Va a ser una buena Mujer Cuando pasan los años Que te das cuenta Que te metiste En un tremendo paquete Que ni siquiera Tienes condición Para mejorarlo Soltero Vas a comenzar a estudiar Vas a prepararte Profesionalmente Vas a hacer un viaje Un viaje de disfrute Un viaje de placer Vas a conocer Un psíquico Una psíquica Que te va a ayudar A levantarte Profesionalmente Te vas a consultar Te vas a hacer Una limpieza espiritual Te vas a hacer Una canalización energética Veo que comienzas A hacer unos cursos Una preparación Una capacitación Divorciado Te divorciaste Te liberaste De todo aquello Que empaña Tu paz Y tu tranquilidad Te divorciaste Fue lo mejor Que hiciste Ya No vuelvas Al pasado No recalques Tanto el pasado En tu vida Olvídate del pasado Saca el pasado De tu vida Destierra El pasado De tu vida Olvídate del pasado Que te empaña Que te intranquilice Que te golpea Olvídate del pasado Que ha sido un tormento Para ti Olvídate de aquello Tu te has divorciado Prepárate para crecer Prepárate para prosperar Prepárate para crecer Como persona Prepárate para evolucionar Para mejorar Para tener una vida Más digna Prepárate para vivir La felicidad Que te mereces Primer decanato Veo que una relación Comienza en tu vida Alguien del pasado Va a volver Vas a tener una conversación Con una persona Que te va a poner Los palitos Los puntos Sobre las ies Una persona Te va a hablar claro Te va a hablar transparente Te va a hablar Con honestidad Con franqueza Te va a hablar Con honestidad Con franqueza Te va a decir La verdad Va a ser sincero Sincera contigo Va a ser honesto Transparente contigo Yo te veo dinero Pero es un dinero Que va a durar Muy poco tiempo En la mano tuya Porque no tienes Mal corazón No tienes mal corazón Para dejar a otros Que sufran Tú teniendo la posibilidad De salvarlos O de salvarlas Segundo decanato Del signo De Sagitario Te preocupa la salud De un hermano De una hermana Te va a tocar viajar Para enfrentarte A una persona Por un puesto Vas a enfrentarte A alguien Por un puesto Por un trabajo Quizás por un negocio O quizás por un proyecto De vida Tienes pensado Cruzar una línea Fronteriza Ten cuidado Te van a devolver O te vayas A devolver O se te pierde Un documento O te vayan A robar un documento O te vayan A quitar un documento Oros La carta del diablo Tendrás una cama De amor Con una persona Que mereces Que está dispuesta A continuar La vida contigo Veo que aquí Vas a estudiar Vas a prepararte Vas a entrar A un templo religioso Vas a cumplir una meta Vas a cumplir una meta Tienes pensado Cumplir una promesa Pagar una deuda espiritual Y tercer decanato Del signo de Sagitario Copas No siembres la semilla En tierra ajena No sigas ayudando A quien no se deje ayudar No sigas aportándole A quien no contribuya A tu crecimiento Copas Oros Hay una persona Que te declama el amor Te va a declarar El amor Veo que Te va a tocar Viajar a un lugar Lejano Cuida tu posición Resguarda tu posición Yo veo Que va a ser Un periodo Bastante interesante Porque te va a tocar Empezar A cuidar tu posición Y tu prestigio A cuidar tu reputación A resguardar Tu reputación Pero también Vas a empezar A ser más celoso Más celosa Y tu no vas a ayudar Tu no vas a ayudar A quien no desea Ser ayudado Tu no vas a respaldar A quien no desea Ser respaldado Señoras y señores Ya regresamos Con los amigos y amigas Nacidos y nacidas En el signo de Capricornio Ya volvemos con Capricornio Gracias por ver el video